bienvenidos a la farmacia de la píldora roja un mater patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy abajo en la descripción el enlace para el canal paralelo y las redes sociales de facebook y twitter la facilidad para irse es un mecanismo estratégico para obligarte de una forma indirecta a hacer todo lo posible por ella aquí me refiero si tú sabes que ya tiene más pretendientes si tú te enteras de que ella te puede dejar de la noche a la mañana si vives en un tipo de relación donde tienes ese temor de que te corten de que terminen vas a empezar a hacer todo lo posible por tratar de mantener esa chica al lado eso significa más inversión de tiempo más inversión económica más inversión del recurso psicológico de tu parte para tratar de mantener a ese chica que tanto te conquistó que tanto te gustó conquistar a tu lado es una estrategia donde ella siempre sale ganando lo hacen de forma inconsciente la mayoría de las veces me atrevo a decir que un 99 por ciento de las veces es una forma inconsciente y que es simplemente la forma en la que ella juega este juego sentimental y todo este tipo de cosas hay hombres que creen que tal vez poniendo un anillo al frente de un sacerdote delante de este tipo de chicas la van a poder amarrar para darse cuenta de que de igual forma las pueden perder y que no es posible que con el tiempo si se la pierden ella ya se habrá asegurado por un nuevo legal un tipo de amarre legal al que vas a quedar supeditado y doblegado de rodillas el resto de tu vida entonces el hombre por miedo a la ley no la deja y le sigue proveyendo y el hombre por miedo a que lo deje y se vaya con otra y no poder conseguir nuevamente una belleza igual a la que la que está a sus ojos va a hacer lo posible para deshacerse en atención en invitaciones en halagos en cuidos en sacrificio personal para tratar de mantener esa relación viva que no quiere perder en esa chica que tanto le agrada entonces en este punto el hombre queda totalmente esclavizado y es hacia su propio deseo el propio deseo del hombre lo intoxica el propio deseo del hombre lo amarra la propia necesidad del hombre lo tiene atado de pies y manos a una situación solamente él cuando el hombre se enfrenta a un periodo largo de abstinencia o de carencia en la presencia del afecto femenino el hombre entra en desesperación y estos son todas estas trampas biológicas todo este tipo de endorfinas y este tipo de sensaciones que hacen que el hombre se desespere que entre en frustración y que haga lo imposible por volver a estar en una relación es la biología hablándote y diciéndote que tienes que reproducirse porque si no la especie desaparece es una configuración una programación que lleva años existiendo en nuestra cabeza y le ha enseñado a ellas que haciéndose la difícil para conquistarla van a lograr la máxima atención de este sujeto pero que una vez que esté en una relación el hecho de que ya no se haga la difícil sino que se haga la fácilmente se puede ir va a seguir haciendo que este hombre haga la misma inversión que cuando estaba conquistando y ella se hacía la difícil yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y les desea un muy buen día